Solicitase al Ejecutivo Municipal informe de la situación actual de la empresa Tecnogás Patagónica Sociedad Anónima a saber A. Responsable técnico B. Nomina de personal y funciones C. Tarea que realiza la empresa D. Cómo se abonan los sueldos del personal E. Cantidad y estado de la flota vehicular que dispone Tecnogás Patagónica Sociedad Anónima F. Qué aporte realiza el municipio de Casabuíncula en la empresa Tecnogás Patagónica Sociedad Anónima G. Estado de deuda de Tecnogás Patagónica Sociedad Anónima con empresas proveedoras de gas Deuda de Tecnogás Patagónica Sociedad Anónima con proveedores generales Y situación judicial del SILAS-BUBIE